Y estamos de regreso en un nuevo bloque del Encuentro Informativo. Hoy es lunes y ya estoy acompañada por nuestro compañero, Néstor Buso, que llegó para hacer la columna habitual con su análisis político de nuestro país, en nuestro contexto tan complejo. Ardua tarea. ¿Qué tal? Buenas noches. Realmente complejo, realmente complicado. Primero, recordar y saludar a niñas y niños. No solamente a los niños varones, como hizo el gobierno, ni tampoco ese mensaje absurdo en el que desea a los niños no ser víctimas de lo que ellos llaman la ideología de género. Ojalá podamos todos trabajar por la felicidad de nuestros niños y niñas para que todas y todos tengan el alimento, el juego, la familia, el amor de todas y todos. Bueno, pero ese mensaje del gobierno de alguna manera es una muestra de este clima de odio que se está generando. Y me parece que con todas las cosas que pasan, para mí por lo menos lo más grave es la violencia simbólica que el gobierno está incrementando, favoreciendo. El permanente insulto, el agravio. El presidente Milley, la semana pasada, en sus dos discursos, dos discursos, claro, ante públicos muy particulares, una agrupación de empresas norteamericanas, le llaman el Congreso de las Américas. En realidad ellos lo ponen en inglés porque son empresas norteamericanas. El Council of America en el Hotel Alvear, uno de los más caros de Buenos Aires. Y después, pocas horas después, en otro de los grandes hoteles más caros de Buenos Aires, el Congreso de Inversiones Inmobiliarias. En realidad, los grandes grupos empresarios, dio el poder económico y ante ellos dice que en el país está todo de maravillas, que vamos hacia el éxito, que el plan económico es un éxito, que la libertad, pero insulta, 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 con agravios y descalificaciones que son irrepetibles, por lo menos yo no las quiero repetir, digo, pero de llamar ratas o imbéciles a cualquier otra cosa, este clima de violencia simbólica genera violencia que se materializa, que se convierte en agresiones, que son muertes, y es muy peligroso. Me parece, a pesar de que la situación económica es gravísima, de que hay mucha gente, chicos y chicas con hambre, de que cae la economía, y por ejemplo, los supermercados dicen que están vendiendo 19% menos que el año pasado, o sea, una caída del consumo en productos básicos, cae el consumo de leche, de pan, de carne, no es que las inversiones, esto lo básico, quiere decir que nuestro pueblo, o gran parte de nuestro pueblo, está viviendo mal, peor, pero digo, además de todo eso, el clima de violencia, el clima de agresión, ¿cómo le explicamos a nuestros chicos que la manera de relacionarse con el otro no es el insulto, no es el agravio, no es la descalificación? ¿Los que están del bien y quiénes son los demás? ¿Los que están del mal? ¿Y cómo se da esa relación, esas relaciones sociales en nuestro país? Me parece que lo que estamos viviendo es gravísimo, esa generación de violencia y de odio desde el gobierno nacional y desde la figura del propio presidente de la nación o de su vocero que solamente sabe de agresiones. Incluso a algunas les han mal cuando pretendió ningunear a Maradona. Ayer la hinchada de boca, un reconocimiento para esa hinchada, desde las tribunas reivindica a Maradona cuestionando al vocero presidencial, que hoy dice que no, fue un hecho menor, pero es la permanente agresión, la permanente descalificación del que piensa diferente. En medio, digo, de esta situación económica calamitosa. Pero para el gobierno nacional, para el presidente Millet y sus ministros, está todo de maravilla. Está todo de maravilla. Aunque hay temas importantes que se están debatiendo y no en todos le va tan bien al gobierno. El Congreso Nacional, esta semana, la semana que pasó, aprobó el financiamiento para las universidades y logró mayoría con los bloques de Unión por la Patria, buena parte del radicalismo, coalición cívica, encuentro federal, dejando solos al PRO, a la libertad avanza y a parte del radicalismo colaboracionista. O sea, hay una experiencia con esa votación, fue una experiencia de rechazo a las políticas del gobierno, a la constitución de una mayoría que pone freno, al menos algunas cosas. Está en debate también, para esta semana, en el Senado de la Nación, la movilidad jubilatoria. Otro tema que el gobierno recortó las jubilaciones y que el Congreso ya aprobó en diputados y ahora en el Senado pretende mejorar los haberes jubilatorios. El gobierno dice que lo va a vetar, pero bueno, es una experiencia importante, una construcción política que la oposición logre ponerle freno al menos a algunas cosas. El otro tema polémico que se está debatiendo en el Congreso, el de la asignación de 100.000 millones de dólares para los espías, para la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que recreó el gobierno de Millet, otorgándole una cifra fabulosa cuando dice que no hay plata para nada, no hay plata para las universidades, no hay plata para los jubilados, pero sí hay plata para los espías. Bueno, el Congreso intenta ponerle freno a eso, aunque dicen que ya se gastó buena parte de esos 100.000 millones. Y otro tema que sigue pendiente y el gobierno quiere minimizar es la visita de los diputados y diputadas de la Libertad Avanza a los genocidas en la cárcel de Ezeiza. Un tema grave porque no es simplemente una visita, es la reivindicación o el intento de reivindicar el genocidio, delitos que se siguen cometiendo, porque los desaparecidos siguen desaparecidos, los niños robados hoy, personas adultas, siguen sin su identidad, su verdadera identidad. Es decir, esos delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles según acuerdos, convenciones internacionales que son parte de nuestra Constitución, esos delitos son permanentes y no pueden ser ni indultados, ni perdonados, ni justificados. Bueno, otro tema que el Congreso seguramente va a insistir en su tratamiento. El gobierno por ahora consigue postergar el tratamiento de estos temas, pero están ahí en el debate, me parece que son centrales. Mientras, apareció otro escándalo que va apareciendo día a día como una novela en serie de las de antes, porque ahora usted puede adelantar los capítulos de la serie, pero antes era un capítulo por día. Bueno, así aparece el escándalo deplorable, reprochable, cuestionable de Alberto Fernández y su relación con su expareja. Verdaderamente vergonzoso, pero bueno, quieren convertir este tema en el único, el principal, y es un tema a tener en cuenta, pero eso no implica desconocer o rechazar las políticas que se implementaron en favor de la igualdad, del respeto a las mujeres, etcétera, etcétera. Y el gobierno solo cuestiona esto que ellos llaman ideología de género. Por suerte, hay una conciencia que se ha ganado en nuestra población, gracias al movimiento de las mujeres, al movimiento feminista, que rechazan la violencia familiar, la violencia particularmente contra las mujeres. Bueno, esto se ve, esto es un elemento positivo en medio de un escándalo bochornoso. Pero ese escándalo bochornoso no puede tapar todo lo que está pasando en nuestro país, que es realmente lamentable. Esta semana en el Congreso va a seguir el debate seguramente caliente en torno a los temas que mencionábamos, mientras el gobierno anuncia que en las próximas horas va a reglamentar la ley base en lo que hace a legislación laboral, favoreciendo los despidos sin indemnización, aumentando el tiempo de prueba. Es decir, lo que ellos llaman libertad, que es en realidad la pérdida de derechos de trabajadores y trabajadores. Y la frutilla del postre, hoy están anunciando, ahora hace un rato, anunciaron que liberan el precio de las garrafas. Para favorecer la competencia, dicen. ¿Quiénes usan gas en garrafa? Los más pobres en nuestro país. Y eso es liberado, para que haya libertad. ¿De quién es la libertad? De cobrar lo que quieran. De las grandes empresas. De las empresas que están cartelizadas, es decir, acuerdan entre ellos los precios. Y los consumidores, los más pobres, van a tener que pagar más por el gas, como pagamos cada día más por la electricidad, por el agua, por todos los servicios del transporte. Bueno, a eso lo llaman libertad. Y enfrente a esto, la pregunta de siempre es, ¿hasta cuánto se puede tensar la cuerda? ¿Cuánto vamos a aguantar? Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Y nos reencontramos el próximo lunes. Con mucho gusto. Aquí estaremos. Nos vamos a compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo.